Una nueva edición de Dones y Talentos en este hermosísimo teatro, renovado teatro, Padre Bodo de la localidad de General Hacha, en el sur de la provincia de La Pampa. Hemos venido, obviamente con la invitación de su área de cultura, para realizar un nuevo casting, el casting del concurso de la televisión abierta de la provincia de La Pampa, buscando valores. ¡Gracias!